Manuel Uribe, el hombre más pesado del mundo, murió a la edad de 48. El mexicano Manuel Uribe, una vez el ser humano más obeso del mundo, ha muerto a la edad de 48. En los últimos años, Uribe llegó a pesar 558 kilos y había adelgazado hasta lograr un peso de aproximadamente 385 kilos. Su muerte fue confirmada por las autoridades en su ciudad natal de Monterrey, estado de Nuevo León. Al no poder caminar, Uribe estaba confinado a una cama especialmente construida para él hace muchos años. Se casó con su segunda esposa Claudia Solís en 2008. Esta fue una de las pocas ocasiones que dejó su casa en los últimos años. Con la ayuda de una grúa, Uribe fue trasladado a un hospital a principios de este mes al sufrir un ritmo cardíaco anormal. Los médicos aún tienen que determinar la causa de la muerte.